La empresa proveedora de patrullas ya incumplió con el contrato que suscribió con el gobierno de Cuauhtitlán Iscali. El alcalde Ricardo Núñez Ayala, en la inauguración del primer paquete a finales del mes de abril, anunció que la segunda dotación sería entregada a mediados de mayo y a principios de junio estarían entregadas la totalidad de las unidades. Sin embargo, la empresa proveedora solicitó una prórroga para entregarlas ya que no las tenía todavía y será hasta el mes de julio cuando se pongan en circulación de manera total en las calles. Falta la entrega, ya tenemos una prórroga que ya solicitó el proveedor para que se pueda entregar el total de las unidades. El día de hoy se vencía su entrega total, pero ya tenemos la prórroga solicitando que se le otorgue un mes para poder concluir con las entregas de las patrullas. Esto es porque ha tenido algunas pequeñas inconvenientes en la entrega de la armadora, como tal de las unidades que en este caso son default, pero entonces pide su prórroga y el próximo mes de julio, el 4 de julio, pues obviamente ya estarán aquí las unidades faltantes.